Bueno, por aquí ya vamos a iniciar, ya casi, con su celebración de 15 años de Jimena. Aquí, familiares y amigos, acompañándola aquí para iniciar. Hola, hola Jimena. Hola. Bueno, es para que conozcan aquí a nuestra hermosa quinceañera, Jimena Alamillo Hurtado. ¿Cómo se siente? ¿De emoción? ¿Ada? Tengo hambre. Bueno, esperamos que disfrute su día, un día muy especial, acompañada de sus familiares y amigos. Bueno, vamos aquí a pasar a la iglesia, donde en un momento más se realizará su misa de acción de gracias de 15 años de Jimena. Bueno, ya por ahí solo estamos esperando la presencia del Padre para iniciar. Aquí, por aquí, acompañando. ¿Cómo se llama el coro? Por aquí. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, por aquí veo algunas conocidas. ¿De dónde es el coro? De aquí, de aquí. Ah, no, ok. Bueno. Bueno. Bueno, ya estamos casi ya por iniciar. Bueno, buenas tardes. Hoy, pues nos ha tocado un clima, pues lluvioso, pero a la vez, pues dándole gracias a Dios. Y aquí es lo que nos faltaba, un poquito de al lado. No se quiten para que me regalen una a mí. No se quiten para que me regalen una a mí. No se quiten para que me regalen una a mí. Ahí va, un poquito para que me regalen una a mí. Una más, una más. Listo. Gracias. Ya solo falta que llegue el padre Para iniciar aquí la celebración Por sus 15 años de Jimena Ya estamos aquí Varias personas Aquí sus chambelanes Sus damitas Amigos y familiares Ya aquí con Jimena Y ahora se llegó el padre Y ya vamos a iniciar Os invito para que disfruten Este bonito video aquí Acompañando a la familia A la miyuta Pues ya nos dan la última ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? CBS España 20 años de laienda pero que son sus padrinos de bautizo o sus padrinos de 15 años sus padrinos de 15 años cual es su nombre? Gabriela Urbado Jaime Urbado por aquí son los padrinos de la quinceañera sus hermanos su mamá y por aquí todas sus damitas hola chicas guapas, bonitas a ver por ahí en hola las chicas bueno ahorita estamos serios porque vamos a la celebración de la misa pero luego ya ya por ahí este vamos a luego entrevistar a la gente por ahí que nos den sus palabras de felicitación en nombre de un Padre del Espíritu Santo a ver y teniendo su pregunta ¿sí? 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 el Padre del Espíritu Santo y el Padre del Espíritu Santo vamos a iniciar la celebración vamos a iniciar la celebración en el Padre del Espíritu Santo de la Iglesia? ¿sí? 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 que los hermanos nos hemos reunido para celebrar la nación de gracias los 15 años de vida de Jimena Alamillo Hurtado junto con su familia y todos aquí en la comunidad nos unimos a este gran intención de gozo de felicidad nos unimos al Señor a través de la Eucaristía con un corazón humilde y sencillo pedimos perdón a Dios de nuestras faltas y debilidades tú que has sido enviado a sanar los contritos de corazón Señor ten piedad Señor ten piedad tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo ten piedad Cristo ten piedad tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van Señor te alabamos Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van gloria a Dios gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres van gloria a Dios 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 ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! ¡Gloria a Dios, Rey del Cielo, que en la tierra nos compren paz! maravillas acuérdate señor de tu misericordia aleluya 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 te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque hay arreglar los misterios del reino a la gente sencilla aleluya 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 Todo es gracia Y bendición de Dios Por eso Jesús se emociona Da gracias Y alaba a Padre Dios Porque todas estas bendiciones Que a veces nosotros creemos que son Muy misteriosas Muy, no sé cómo mencionarlo Como tipo tabú En otros tipos de reflexiones O tipo de ideologías O religiones O otro tipo de filosofía En otros pensamientos De otros lados O de otras culturas Y de otros tiempos Pensamos que es algo muy objetista Muy inalcanzable Y Jesús lo presenta De una manera tan sencilla A la mano Así como agarrar No sé Al frente Como agarrar una flor Como cortar una flor Y una macetita hasta ahí Así de sencilla O para que me entiendan Así como agarrar Así tan fácilmente Una chévere de ahí De la que era Así de sencilla Así de simple Así está la salvación Así la presenta Jesús De una manera sencilla Pero Jesús hace la invitación Por eso Vengan a mí Acérquense a mí De una manera tan sencilla En la mansedumbre En la humildad Y ahí se va a manifestar El poder de Dios Entonces Somos portadores de Dios Aunque no lo dice aquí Pero lo entienden Somos administradores De ese poder Y tenemos que Ser responsables Con el poder de Dios Y acuérdense Que el poder de Dios ¿Cuál es? Es el amor Por eso San Pablo dice El espíritu Amor del Padre Del Hijo Habita en Dios Esta Esa es la invitación Por eso Damos gracias a Dios En el Evangelio Que Jesús da gracias Alaba Padre Dios Nosotros también Damos gracias En esta celebración Eucarística Dominical Y nos unimos A la acción de gracias De Dios Por los 15 años Cuando yo digo Que 15 años Es una vez en la suerte Porque la vida comienza No en el paro Comienza ¿En dónde? En el momento de la Con sexo Ahí empieza Por eso Nuestra fracona Parroquial es Purísima Fue purísima Desde el momento De su creación Con concepción Ahí comienza Y Dios bendice Y ahora nos toca A nosotros Administrar En bendición de Dios Esta Por eso damos Gracias A Dios Participemos pues De esta Eucarística ¡Gracias! 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 Para siempre a ti Para siempre a ti Para siempre a ti Para siempre a ti Para participar de día en día De la vida del Reino glorioso Porque su Cristo es su Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con el Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el cielo le damos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso en el Señor en quien vivimos nos movemos y existimos todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya que enfrenta la vida futura porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pasual por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría y siempre santo, 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 santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor bendito el que tiene en el nombre del Señor glucosa en el cielo bendito el que tiene en el nombre del Señor santo, santo, santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Nosotros pedimos que santifiques estos donos con discusión del Espíritu De manera que se mantenga los perros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su corazón voluntariamente aceptado Tomó pan, dándole gracias, compartiendo y a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándole gracias a la voluntad de sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre Sangre de la alianza del bañeteo, porque será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto y conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos por tu Padre, que trabajamos tu resurrección, que ven en el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de chile y el carne de salvación. Te damos gracias porque nos asentimos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo regregue la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Te reuniré aquí en el domingo, el día de que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Siquifredo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se cumplieron las esperanzas de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, tus apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por reino Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el llené, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que ningún Jesús nos enseña. Padre Nuestro Padre, Padre Nuestro Padre, Amén. Amén. En el amor de Jesucristo nos damos paternalmente el saludo de la paz. Amén. 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 Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concedenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabar, porque Jesucristo es tu Señor. Amén. Amén. Muchas felicidades. Aquí ya está el pie. Y si nos agarra el tormentón en el baile, sigan bailando. Es importante la bendición. Muchas felicidades para ti, para su familia y todos aquí presentes. Ahí disculpen que la misa se puso un poco más temprano, si no nos dan de comer. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, me imagino que de parte de la familia entonces nos vamos para allá. Sí. ¿Están todos invitados? ¿Están todos invitados? ¿Sí? Yadí. Muchas felicidades. La buena misericordia de Dios se sigue manifestando desde la vida. Si manifestamos en la vida de Dios. Bendiciones. A veces dos días nos está bien. Se sigue provocando. Que dan en bendición. Gracias. Muchas felicidades. ¿Ven? Un aplauso para él. El Señor esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Que el Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. Amén. Que los libres siempre de toda perturbación y afiancen su amor, sus corazones. Amén. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezcan para siempre. Amén. Amén. Vayamos a poder en práctica el amor y la misericordia de Dios que hemos recibido y hemos celebrado. Podemos y en paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no seguimos invitándolos a que nos ayuden con su suscripción en nuestro canal sobre todo y su región listazo para el mundo pues aquí pasándola bonito aquí con esos 15 años de Ximena Alamigo Gustavo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A Londra y a Chuyito. Saludos para todos por allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, corazón, voltea para acá. Feliz Navidad, Ximena. A ver, por acá es su chamelán. Feliz Navidad. 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 Tenemos aquí a su hermana de Jimena, Valeria, que va a enviar sus felicitaciones para la quinceña. Bueno, pues para empezar muchas felicidades a mi hermano hoy en su día y pues que siempre se la pase de lo mejor. Sabe que aquí va a tener una hermana que la apoye siempre y que esté en todo momento con ella. No sé si el chamberán quiera decirle algo. No, pues muchas felicidades. ¿Qué chamberán? Que se la pase bien en su día. Bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Ya? Ahorita vamos a agregar algo de la mesa. Gracias, ¿eh? A ver, por aquí tenemos aquí a una damita y a familiares que van a enviar sus felicitaciones a Jimena. Hola, Jimena, nomás quiero mandarte un buen abrazo. Te quiero mucho, prima, y deseo lo mejor para ti. Y aquí le voy a pasar a su otra persona. Bueno, muchas gracias. Hola, Jimena, pues espero que te hayas disfrutado este día y disfruta esta etapa porque es una de las mejores etapas de tu vida. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por aquí seguimos con las felicitaciones. No, pues le quiero dar las felicidades a mi prima Jimena, que sea muy feliz en esta nueva etapa y que todas sus metas y deseos se cumplan. Quiero decirle muchas felicidades a Jimena, que Dios la bendiga, la siga bendiciendo y que en esta etapa que comienza esté llena de mucha dicha, mucha alegría y mucha bendición. Y pues también aprovechar para saludar a los familiares de Estados Unidos que no pudieron venir, pero que pues a la distancia y por ahora por el medio de las redes nos pueden ver ahora sí que en tiempo real. Muchas felicidades, Jimena. Hola, yo le quiero desear muchas felicidades y que Dios la bendiga y que disfrute mucho esta etapa porque el tiempo se pasa muy rápido. Pues muchas felicidades, Jimena. Dios te bendiga y disfruta esta etapa que es muy bonita y pues muy corta. Felicidades. Gracias. A ver, por aquí, muy mal el micrófono porque dice para qué. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí para que le mande las felicitaciones a nuestra hermosa quinceñera Jimena. Que pongan a ella y luego yo mande las felicitaciones. Ajá. Bueno, quiero felicitar a la quinceñera y quiero decirle que así como luchó por tener esta fiesta, siga luchando para que consiga todo lo que quiera y sea muy feliz así como anda de felices. Le deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Bien. Pues bueno, aquí sus familiares y amigos. Le desean todo lo mejor, Jimena, pero aquí seguimos, amigos, ¿ok? No se pierdan este bonito video, síganlo mirando. Sí, pues yo quiero mandar un saludo, especialmente felicitar a mi sobrina, a Jimena, es mi sobrina. Que Dios la bendiga, que en su día, que este día es muy especial que es para ella. Y pues que lo disfrute al máximo y en sí, pues sí, mandar un saludo a las personas que no hayan podido venir aquí para con nosotros. Estamos aquí celebrando su fiesta de la niña y les mandamos un saludo desde aquí a todas las personas que no pudieron venir. Muchas felicidades, Jimena. Muchas felicidades, Jimena. Que disfruten sus días. Muchas saludes. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos disfrutando en su fiesta de Jimena. Bueno, pues primero que nada, me da un gusto que me hayan invitado a esta fiesta de 15 años de una exalumna que es Jimena. Una chica muy dedicada a su estudio y pues muchas felicitaciones a doña Sonia, principalmente por el esfuerzo que hace de sacar adelante a sus hijos. Muchas felicidades para Jimena. Espero que se la esté pasando muy bien. Gracias. Bueno, pues yo le quiero desear que se la pase muy bonito hoy y siempre, que siempre seamos amigas o de perdido nos reconozcamos y nos saludemos siempre. También le deseo una vida muy feliz y muy larga. Y ya. Yo le quiero decir que se la pase bien hoy y que siga siendo la persona que es y que disfrute su vida. Y también quiero mandarle saludos a mi madrina. A su hermano. A Misael. Y a Pau. Y a todos. Por aquí, para que manden la felicitación para nuestra quinceañera, para Jimena. Pues sí, le deseo un feliz cumpleaños a mi hijada Jimena. Espero y se la esté pasando muy bien ahora y siempre. De parte de su padrino Manuel Argumaní. Por ahí, si gusta enviar algún saludito. Ah, un saludo para mi hijo Misael que anda por allá por Alabama. Y a la familia Argumaní-Riazola que se encuentra allá por Illinois. Primos, hermanas, hermanos y todo. Bueno, ya está bien ocupada. Ya. 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 Ya nos dijeron sus palabras. Bueno, muchas gracias. Muchas felicidades para la quinceañera. Está muy bonita su fiesta. Y gracias a Dios aquí la acompañamos. Gracias. ¿Verdad? Bien. Pues bueno, aquí nos encontramos con Emilio, hermano de Jimena. La quinceañera de este día. Aquí en la comunidad de Trojes. Que también quiere mandar sus felicitaciones para su hermana. A ver, escuchemos qué le quiere desear en este día a su hermana. Bueno, pues más que nada primero agradecer. Agradecer a mi hermana por todo lo que ha hecho por mí. Agradecer todo el tiempo que ha estado con nosotros, apoyándonos, echándonos ánimos. Y más que nada mandarle un fuerte saludo también para animarla hoy en su día especial. Quiero que se la pase muy bien y que se diviertan con todas sus amigas. Le mando un fuerte saludo y la quiero mucho. Muy bien. Aprovechar, si quieres mandar algún saludo por allá a la familia que se encuentra por ahí lejos. Aparte, ¿alguien más? No, solamente a la familia Hurtado de parte de mi mamá y a la familia Alamillo de parte de mi papá también. Muy bien. A todos por allá donde me estén escuchando. Y un fuerte abrazo a todos por ahí. Muy bien, enseguida ya estarán viendo en la plataforma de YouTube lo que fue este evento. Te agradecemos mucho tus palabras. Ahí estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Sale, ahí estamos. Gracias. Gracias. Ya estamos casi listos para irnos a la playa italiana. Gracias. Gracias. Gracias.